La pintura o ícono de la Virgen del Perpetuo Socorro de los siglos XIV o XV se encontraba originalmente en la isla de Creta, pero, con motivo de la salvaje invasión de los musulmanes, para que no fuera destruida, un mercader tomó la imagen y huyó con ella a Roma, Italia, donde, lamentablemente, murió. Afortunadamente, después de varios obstáculos, la imagen fue colocada para su veneración en una capilla de la Vía Merulana, calle entre dos de las más importantes basílicas de Roma, la de San Juan de Letrán, que es la Catedral del Papa, y la de Santa María la Mayor, el templo mariano más importante de la ciudad. Y como la calle donde está la capilla del Santísimo Redentor y San Alfonso María de Ligorio, a cargo de los padres redentoristas, y donde se encuentra la imagen, es muy frecuentada por los peregrinos, pronto creció su culto y comenzaron a recibirse gracias especiales. La iglesia es de estilo neogótico. Sobre la puerta central, se observa una imagen del perpetuo socorro rodeada por ángeles, y encima, la escultura de Cristo Redentor. Embellecen la fachada esta escalinata, un rocetón en la parte media que permite la entrada de luz, y una cruz. El interior tiene pavimento y columnas de mármol. En la parte alta del ábside, un mosaico de Cristo como Santísimo Redentor, flanqueado por la Virgen y San José. Y abajo, la imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro, que mide 53 centímetros de alto, por 41 y medio de ancho. Como todos los iconos orientales, la imagen tiene estas abreviaturas en griego que significan madre de Dios. Más abajo, con letras más pequeñas sobre los ángeles, y también en griego, a la izquierda, Miguel. Y a la derecha, Gabriel. Más abajo, a la altura del niño, las iniciales que significan Jesús Cristo. La estrella sobre el velo de María, significa que ella es la estrella del mar que guía a puerto seguro, y que trae la luz a las tinieblas. Los ángeles le anuncian al niño a través de los instrumentos de la pasión, que tendrá que morir por la humanidad. Miguel sostiene la lanza y la esponja, y Gabriel, la cruz de doble travesaño con cuatro clavos. Esta visión ha hecho que el niño corra a buscar socorro y consuelo en los brazos de su madre, por lo que en su carrera, la sandalia se ha soltado. Aunque esto, también es un signo de que el verbo, siendo Dios, se anonada y por humildad, se desnuda de su divinidad haciéndose hombre. Y así como María ofreció siempre socorro y consuelo a su hijo, especialmente acompañándolo junto a la cruz, también, con su mirada dulce, ofrece su ayuda, socorro y consuelo a quienes la invocan. En 1916, su advocación se introdujo en las letanías lauretanas, por lo que, podemos decirle, socorro o auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Su fiesta se celebra el 27 de junio.